¡No la empuje! ¡Ya, pero no me grito, si no soy sorda! Señorita, se le digo, usted me metió el trajo y yo la llevo detenida, ¿está? Me está empujando. ¿Qué dijo? La amenazaron que la iba a... Entre los tres que me iban a meter en el carro. Por favor, avance. Me empujaron. No nos dejan entrevistarla, nos estamos pidiendo al teniente que está a cargo que nos diga dónde podemos hacer la entrevista, porque en el lugar donde ella estaba poniendo las fotografías, no vamos a poder hacer la entrevista de Javier. Así es que vamos, escoltados por carabineros, en la democracia de Chile, estamos tratando de hacer esta entrevista. ¿Dónde la podemos entrevistar? ¿Dónde la podemos entrevistar? ¿Su nombre? Es que póngalo a eso, póngalo a la vista para poder verlo. Muchas gracias. Ya. ¿Dónde la puedo entrevistar? ¿La puedo entrevistar acá? ¿Acá? En el parque. En el parque. En el parque. Cuéntanos qué pasó. Estábamos prendiendo velas, cantando, estábamos haciendo una asamblea congumerativa recordando a todas estas personas que han desaparecido, que han sido violadas y nos empezaron a echar. Nos pararon bruscamente, nos amenazaron, a mí me amarraron del brazo y me dijeron que entre los tres vieron a violarse a quienes metían al carro. ¿A violar? Sí, a violar. Entre los tres. ¿Son estos de grabar? Sí. ¿O sea que no se creen el carro? Sí, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no.